Me llamo Milaitis Reina Rodríguez, nací el 5 de mayo de 1992, tengo 52 años y estoy participando en el Centro de Oración que desde que estoy participando hoy me siento mucho más relajada, he superado algo más, algunos miedos que he tenido y mi palabra sagrada es Dios, participo aquí, me relajo mucho, he tomado otro tipo de medicamentos como medicinos tradicionales y no he encontrado la ayuda que siente aquí la paz que siente aquí este centro y ahora voy a organizar mi medicación, mi medicación, entonces le indico todo el que pueda que se une a este grupo para que vayan a venir hasta más de Centro. Vamos a comenzar el Centro de Oración, Milaitis, ella se encuentra relajada, sentada en su silla, confortable, se encuentra en ayunas, no ha comido nada, prefiere hacerlo siempre en esta condición y está tranquila, su palabra sagrada es Dios. Gracias. 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 Gracias.